Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en los ferrolanos y en su salud cardiovascular. Y es que esta noche nos acompaña el doctor Carlos Piñeiro para presentarnos su nuevo proyecto que se va a centrar aquí en los ferrolanos. Por eso, el presidente de la Asociación de Amigos del Corazón, Carlos Piñeiro, nos acompaña esta noche y es un placer tenerte aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después del proyecto que se llevó a cabo en Aarón, ahora se hace un proyecto aquí en Ferrol. Pero antes de nada y de preguntarte en qué consiste este proyecto, me gustaría preguntarte cómo ha afectado la pandemia, ese sedentarismo, a la población en Ferrolana y en general. ¿Se ha notado mucho? Sí, en líneas generales la pandemia ha provocado más sedentarismo, más tiempo de permanencia sentado, que a día de hoy ya se considera un factor de riesgo independiente cardiovascular. Y sobre todo se disminuyó la actividad física porque dependía de la intensidad de la pandemia, pero no se podía salir, se podía caminar poquito. Podemos decir que esto ha tenido un impacto directo en la báscula. Sí, sí, sobre 3-4 kilos en general en las personas. Es el cálculo que se ha hecho en todo el país. Decían que la obesidad multiplica las posibilidades de padecer cáncer o diabetes, pero también es un claro riesgo si se coge el COVID. El COVID, la obesidad contribuye como alteración metabólica a tener mayor propensión o digamos menos defensas ante la situación. Afecta al estado inmunitario, que antes no se conocía todo esto, pero lógicamente también es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y este es el gran problema. Más que el COVID, a pesar de todo el número de muertos elevado que hay, esto tenemos que recordar de que la primera causa de muerte es la muerte de origen cardiovascular. Y entonces esta es una realidad. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que los enfermos cardiovasculares, y yo lo soy, pues depende del aspecto, pero no tienes aparentemente un aspecto de discapacidad, digamos, a primera vista. Pero realmente hay que reconocer que es la causa mayor de discapacidad en el mundo, en España, por supuesto, y en Galicia. Y se pierden millones y millones de horas de trabajo, precisamente porque afecta muchísimo a las personas de mediana edad. Vamos a centrarnos ahora sí en ese proyecto. En este proyecto ponías en el mapa mundial los 10.000 motivos de peso, repites cifra, pero cambias de propósito, 10.000 corazones saludables. Sí, eran 100.000. Ah, 100.000. En Arón, sí. Ah, vale, vale, vale. Pero 100.000 porque hemos conseguido el 80% del objetivo, o sea que muy bien, y eran dos años de proyecto. Y ahora nos planteamos ya un nuevo proyecto a cinco años. Fue lo que negociamos, el compromiso que adquirimos con la Comisión de la Unión Europea, y nos permite también un intercambio a nivel internacional. Ya somos una referencia a nivel internacional, ha cambiado mucho todo, y a día de hoy podemos negociar determinados aspectos. Entonces, bueno, en este año optamos también a una serie de ayudas precisamente por el calado del proyecto y están un poco observando cuál es nuestra evolución, ¿no? Pero en este caso será 10.000 personas, sería 2.000, la muestra de 2.000 personas cada año, y un total de 10.000 en cinco años. Y es importante porque nos va a permitir, en este caso, tabular y estudiar la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en las personas. Me comentas, ya se cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a nivel de otros países. ¿Abrió las puertas el proyecto de Enarón para poder llevar a cabo esta? Sí, bueno, fundamentalmente fue una negociación de 10 días con los funcionarios de la Comisión Europea y, bueno, donde te piden currículum, proyecto, de todo. Entonces, lógicamente ganamos el Premio Europeo de Promoción de la Salud. Entonces, es una puerta abierta importante. Y sobre todo porque el gran objetivo de la Unión Europea pospandemia es incidir sobre estos factores de mortalidad donde la COVID ha influido muchísimo y es volver a activar a las personas en general para que sus hábitos de salud y sus estilos de vida sean los óptimos. De ahí que este es un proyecto marcado dentro del estilo de vida para todos en la Unión Europea y el objetivo es observar con una metodología científica adecuada los cambios que se pueden producir y en la práctica aplicarlos, que esto es lo que siempre falla. Lo difícil. Este es lo importante. Y, bueno, esperamos que sea un éxito en cuanto a participación, pero también un éxito en cuanto a resultados. ¿Cómo surge el proyecto y por qué aquí en Ferrol? Bueno, nosotros ya habíamos trabajado en el tema de 100.000 motivos de peso y se había realizado un estudio en la comarca de los factores de riesgo cardiovascular. En Narón seleccionamos sobrepeso y obesidad como uno de los elementos que estaban contribuyendo más a la mortalidad cardiovascular y además relacionado con el cáncer, que es una cosa que se desconoce. Y ahora hemos considerado que hay que abarcar todos los factores de riesgo y los estilos de vida en general, con el objetivo de volver otra vez a reiniciar esa vuelta a la normalidad. Se trata de que los parámetros que tenemos alcancen su máximo nivel desde el punto de vista de la salud. Ya estábamos trabajando, yo estaba participando en un proyecto a nivel nacional con 250 investigadores de toda España en atención primaria de factores de riesgo cardiovascular. Hemos publicado a nivel internacional muchos trabajos y a partir de ahí el gran reto cuál era aplicarlo en la práctica. Yo fui uno de los que comentaron de que era posible y esto es lo importante. Lo importante es que si logramos, el año que finalizó el proyecto 100.000 motivos de peso que tenía que ver con los factores de riesgo cardiovascular, habíamos demostrado que si se realizaba en todo el país, en todos los centros de salud, podríamos ahorrar 7.000 millones de euros al año. Estamos hablando de una cantidad importante. Sí, porque además lo que se discute en el Parlamento Español sobre el tema de la crisis sanitaria en España y además la cifra es redonda, de 7 a 10.000 millones, que es lo que se necesita cada año para mejorar el tema del PIB en relación con la sanidad. Y bueno, está clarísimo de que esta vuelta atrás que hemos tenido con... Bueno, hubo abandono, se incrementaron casi un 25% los problemas cardiovasculares, o sea que no fue para atrás. Y lo que demostramos con este trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel comarcal, es que por grupos etarios de 10 en 10 años, los grados de discapacidad se incrementan. Todo el mundo dice, bueno, es normal, porque a fin de cuentas, cuantos más años, más problemas hay. Pero claro, lo que es preocupante es que la hipertensión arterial está mal controlada en un porcentaje elevado y que se incrementa con la edad, con lo cual hay más riesgo. Se habla de que dentro de 5 años habrá un incremento que supere el 40% la cardiopatía hipertensiva. O sea que la hipertensión arterial va actuando sobre el corazón y llegado un momento ya provoca un trastorno cardíaco severo. Y es derivado de la no acerencia al tratamiento médico, o sea que en general hay un fracaso global. No baja el colesterol, no mejora la hipertensión. Se va incrementando de 10 en 10 años por grupos de edad. No baja el sobrepeso ni la obesidad. No baja la diabetes. Lo único que ha bajado estadísticamente es el tabaquismo. Eso hay que reconocer que la mejor ley de salud pública que ha salido ha sido la prohibición relacionada con el tabaco, aunque después intentó la industria tabacalera buscar el vapeo y demás, pero realmente está demostrado que también es un perjuicio para la salud. Y esto es lo que denota un poco el fracaso en general. ¿Y dónde falla? ¿Dónde está el problema? Son los hábitos, estilos de vida. Por eso se ha insistido a nivel internacional de que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea de que debemos afrontar en todos los países a nivel local este reto. Y para eso tenemos que activar los mecanismos, el entorno del que vivimos y por supuesto mejorar los estilos de vida. Y esa es la suerte que tienen los ferrolanos, que van a tener esa ayuda para poder conseguir estar más sanos. ¿Pero en qué va a consistir el proyecto para conseguir que la gente mejore sus hábitos? Sí, tenemos programado los cinco años y realmente cada trimestre iremos presentando las iniciativas. Ahora estamos en la fase de inscripción, con lo cual no tenemos ninguna prisa. Tenemos que alcanzar las 2.000 personas. Esperemos que en abril ya se encuentre, ya superamos casi las 500 personas. A día de hoy ya hay 500 personas. Que está muy bien. Y hace una semana presentasteis él. Dos semanas. Y ya esta cantidad en nada se va a conseguir. La verdad es que sí, porque además el acuerdo al que hemos llegado con la Fundación Enferrol, que nos ha cedido la utilización de sus instalaciones, queríamos que hubiese un centro de referencia en farrol para las actuaciones y todas las actividades. Y entonces, bueno, eso es lo que tenemos que agradecer. Y tiene más de 1.700 asociadas y van a participar en este proyecto. Entonces, el primer año posiblemente ya consigamos las 2.000 personas y después iremos ya en la fase de inscripción. Aquellas personas que estén interesadas en poder participar en este proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, va a haber un lugar de inscripción y a través de, fundamental a nivel físico, con nuestro local que se acaba de abrir también en Narón. Posiblemente también dispongamos un lugar en farrol. En Narón, ¿dónde estáis? Para todos aquellos que... Sí, sí, es en el local de Ocouto. Va a haber dos días, martes y jueves, durante una hora, dos horas, para todas aquellas personas que quieren. Después tenemos esto en nuestra página. Vamos a poner en marcha una página web, que también va a permitir a todas aquellas personas que tengan relación con el manejo de redes y demás, pues que se puedan dar de alta a través de la página que estamos construyéndola. Después, posiblemente dispongamos de un local en farrol para poner en marcha el tema. Estamos gestionando todo. Y de esa manera, tanto en Narón como en farrol, porque hay una cosa muy llamativa. Hubo muchas llamadas de personas que no son de farrol. Entonces, la pregunta es, ¿y las personas que no son de farrol pueden participar? Pues sí, pero tienen que hacerse socios de la asociación, porque es la única condición que nos permite, vamos a ver, vamos a disponer en la asociación de un grupo control. Entonces, ese grupo control, claro, da igual que sean de otro lugar, porque a fin de cuentas van a seguir una serie de indicaciones que nos va a permitir comparar, vamos a tener dos grupos de observación. Y, bueno, el servicio de cardiología y los médicos y la sociedad científica de atención primaria a la que pertenezco, ya hemos firmado en Madrid la semana pasada un convenio, nos va a dar la cobertura para un sistema de big data, de seguimiento de todos los datos que vamos a poner en marcha con cuestionarios, pruebas de tipo científico y demás. Y eso va catalogado en una iniciativa nueva, que es la primera vez que se hace en España, que se va a denominar el Cardiovascular Living Lab Ferrol, que aglutina a los científicos, un consejo científico, de valoración trimestral de todo el trabajo que realizamos. Y a partir de ahí desarrollaremos ya programas relacionados con los estilos de vida, con unos objetivos concretos, son 12 objetivos relacionados con la disminución de la ingesta de azúcar, el incremento de toma de agua, disminución de... Va a haber medidas muy severas porque... Ojo, porque la sociedad americana del corazón ya empieza a hablar de que el alcohol debería ser cero. Imagínate lo que puedes suponer esto para la economía internacional, y en concreto la gallega, que nos venden el tema de no turismo y todo. Y realmente es posible que en un futuro tengamos que modificar todo esto, porque con las evidencias científicas ya se está discutiendo todo esto. Si esta afirmación la hubiera hecho el ministro de Consumo, sería un escándalo. Se hubiera liado una buena. Pero es la realidad, es el punto de vista científico. Pues esto va a ser una tarea difícil por conseguir. Sí, además aquí tenemos una alta incidencia de problemas cardiovasculares en la comarca. Entonces, este es el gran reto, ¿no? Para lo cual, bueno, pues vamos a tener ese seguimiento relacionado con disminución de tabaquismo. Hay unos objetivos, un 40, 50%, 60%, incrementar la caminata un 80%, la actividad física, incrementar también la actividad para evitar que permanecesse sentado. Es el sitting time. Y ese sitting time lo que vamos a hacer es, al menos lo hicimos en Narón y dio resultado con mayores, y fue un éxito, sería moverse 10 minutos cada hora. Si estás en casa sentada viendo la tele, pues es muy entretenido, pero al menos 10 minutos caminando. Bueno, solamente con una medida de estas características se evitaría un 25% de las complicaciones cardiovasculares en una persona sedentaria. Me estás hablando de reducir azúcar, moverse más, que tal vez, como piensa todo el mundo, y cuando tiene ganas de hacerlo, esa idea de me voy a poner a régimen, pero eso dura bien poco. ¿Cómo se consigue? Sí que es cierto que una vez se convierte en un hábito, es normal y no te cuesta, y es lo normal. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que uno se habitúe y se convierta en un hábito de verdad y no le cueste? Se calcula que en cinco años sería ideal. De ahí esos cinco años, a todo pensado. En dos años se considera que ya hay un cambio del estilo de vida, que se va consolidando, y después en los tres años sucesivos ya hay una adaptación a nivel orgánico y va a ser un éxito. De hecho, vamos a desarrollar el tema de la dieta harta, potenciando lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Ferrol. Llegaremos a un acuerdo con ellos, estamos ya en ello, y esto nos va a permitir también implicando a los chefs de la zona con vídeos relacionados con la alimentación, participando la población, talleres impartidos por chefs que iremos potenciando su adaptación a lo que es la dieta harta, es la dieta atlántica de la costa harta, o sea que tampoco, no hay ningún secreto, pero sí es cierto de que el incremento de consumo de pescado, con detrimento del consumo de carne, la disminución, que también es otro elemento de discusión, pero está demostrado que es así. ¿Cuántos días a la semana se debería de comer carne? Pues últimamente se está hablando de no superar los dos días a la semana, o sea que aquí tenemos unos hábitos, y tenemos unos hábitos, después el incremento de frutas, verduras, o sea, todo esto estableceremos seminarios y seguimiento con la población, donde también vamos a intentar que los niños y niñas de los colegios de Ferrol participen. Ahí te iba a preguntar, ¿a quién va dirigido este proyecto? Va dirigido a adultos mayores de 18 años, pero sin embargo vamos a tener un trabajo específico en los colegios, como llevamos haciendo ya desde hace seis años, en colaboración con el Centro de Formación de Profesorado, y en este caso en Ferrol. ¿Aquí en la comarca hay un importante problema de obesidad infantil o la pandemia además ha cruciado? Es general, es general, no hay diferencia respecto a otras zonas, pero sí se incrementa el sedentarismo y se incrementa la obesidad. Tenemos un serio problema con eso, es la nueva pandemia del siglo XXI. Que es lo que iba a comentar, antaño los niños estaban en el parque jugando todo el día con el balón y cada vez más están sentados con una maquinita. De ahí la importancia que tiene la adaptación del entorno para que se pueda volver a jugar en las calles o en zonas muy concretas, que tiene que haber, y es lo que se está insistiendo a nivel internacional, hay que disponer de un entorno que facilite la actividad física de todas las edades, de las personas de todas las edades. Estamos hablando de un reto importante, un gran reto, porque cambiar cómo está construida la sociedad a día de hoy, sedentarismo, alcohol, comer mucho, carne... Lo que podemos hacer de momento, vamos a iniciar el tema del incremento de actividad física con dos modalidades que tienen que ver con la vuelta al mundo en 80 días. Va a haber una incursión transversal de tipo cultural, donde se leerá en concreto capítulos del libro y cada capítulo después se hace una salida. Utilizaremos la Malata, tanto el estadio de la Malata como el paseo de la Malata, como campo de experimentación, que ya lo habíamos hecho hace muchos años, y es un lugar ideal con protección civil, observando también la evolución, que hemos llegado también a un acuerdo estos días. Y después le va a seguir, cuando ya demos la vuelta al mundo, que son 40.000 kilómetros, sumado por todos los grupos, que se va a alcanzar sin ninguna duda, después vamos a hacer la vuelta al mundo de Magallanes, en colaboración cultural también con los museos de la zona, pues que estamos también pendientes del Museo Naval, como el Expo NAP, y que conozcan un poco las características culturales que inciden en estos aspectos. Veo que hay gran parte de entidades que están apoyando este proyecto en Ferrol. ¿Qué apoyo cuenta? ¿Con qué apoyo contáis? Bueno, contamos con las sociedades científicas. Perdón, es que yo soy alérgico, entonces... Es el motivo volquetoso, no hay. Y la cuestión es que nos apoya el Ayuntamiento, nos apoya el Servicio Galero de Saúde, hace poco el propio Consejero de Sanidad contactó conmigo y ofreció también apoyo, y yo como el gerente del SERGAS, del Servicio Galero de Saúde, pero sobre todo el núcleo de trabajo es con Servicio de Cardiología, la jefa de servicio, la autora Raquel Marzoa, es vital para el proyecto del Cardiovascular Living Lab. Después tenemos la Fundación, la Comisión Europea, vamos a estar conectados directamente al Centro de Documentación de Modificación de Conductas, que tiene relación con la modificación de los estilos de vida, sobre todo para reforzar la evidencia científica y donde las personas a través de nuestra página podrán conectar con este centro para saber qué es lo que hay que hacer, cómo bajar calorías, qué beneficios tiene, bueno, pues un montón de beneficios relacionados con cuánto se gana por disminuir un milímetro de mercurio en la tensión arterial, cómo se puede conseguir a través de actividad física, una dieta sin sal. Bueno, la próxima semana, entre el 14 y final de mes, de este mes de marzo, vamos a celebrar el Día Europeo de Fatores de Risco Cardiovascular con un debate mano a mano entre la jefa de servicio y yo como representante del estudio de investigación que hemos hecho. ¿Dónde tendrá lo más? Sí, siempre va a ser la referencia a Fundación, en el Salón de Actos de Fundación. Aquí nos pilla cerquita, cerquita. Y después vamos a poner en marcha un taller que es con colaboración internacional, que es el taller de sensibilización sobre consumo de sal a nivel internacional, donde vamos a participar y el lema va a ser sal de la sal, sal de la sal. Es importantísimo. Tiene una directa relación con los problemas cardiovasculares y realmente estos son los dos primeros pasos a título piloto, porque este va a ser este mes de marzo, porque cuando realmente queremos empezar, ya sería en el próximo trimestre, entonces empezaríamos ya con abril, mayo, junio, que es un poco la idea que tenemos para no trastocar a nivel de trimestres. De hecho, este mes, a mediados del 14, coincidiendo con el día europeo de los factores de riesgo cardiovasculares, comienza esa campaña de captación, pero creo que poco va a hacer falta, porque si ya lo tenéis casi lleno, nada. Sí, yo creo que sí, yo creo que en este mes de marzo lo vamos a cumplimentar. Pero bueno, esto nos sirve también para sensibilizar a la población y además que va a provocar mucha controversia. Imagínate, ¿cuánto consumimos de sal al día en nuestra zona? Pues rondando los 15 gramos diarios. ¿Cuánto es el límite más saludable? No debe superar 5 gramos. Tenemos el triple de consumo de sal, porque en Galicia hay un hábito que tenía relación históricamente con la preservación de la carne, fundamentalmente la carne de cerdo, también carne de ternera, pero más de cerdo, esto con sal. O sea, que realmente era el tema de la salgadura típica de las zonas de las aldeas y zona rural, y después que no había tampoco sistemas de refrigeración, pero hemos consumido mucha sal en los alimentos, sobre todo la carne, y entonces este es uno de los aspectos culturales que hemos ido creando. ¿Qué retos habéis propuesto a lo largo de estos 5 años? ¿Qué reto concreto, cifra más o menos? Relacionado con la sal, queremos conseguir que el 70% de la población que participe, esto pueda disminuir el consumo de sal y que alcance los 5 gramos. Ahora ya se discute que 3 gramos sería lo ideal, por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero si alcanzamos eso, podemos evitar casi un 30% de complicaciones cardiovasculares. Para finalizar esta entrevista, para todos aquellos que quieran ir sabiendo cómo se va sucediendo este proyecto, cómo va todo, cómo pueden coger esa información, esa página web, cuándo va a estar listo. Pues lo sacaremos públicamente tan pronto, ya último, si estamos ya haciendo el diseño, y sobre todo por causa de la conexión a nivel internacional y demás, yo creo que tan pronto lo sacaremos públicamente, y podrán acceder a toda esta información, que es un lujo, poder contar con un centro de documentación internacional, donde se puede consultar todo tipo de dudas y cómo su reto va a ir mejorando, y ahí es donde yo invito a participar en la próxima semana. No tenemos definido el día, porque como estamos viajando de un lado para otro, en esa semana, tan pronto nos lo confirmen, va a salir ya anunciado. Desde esta casa lo avisaremos en el informativo, cuando sea, para que la gente esté atenta. Carlos Piñeiro, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Seguiremos estos espacios abertos para que nos vayas comentando cómo va evolucionando este proyecto y con esas mil actividades que se van a llevar a cabo. Bueno, yo voy lejos, en el sentido de que os invitamos a participar en el proyecto, porque es triste que va a venir a hacer un seguimiento, como pasó con 100.000 motivos de peso, la Televisión Pública Alemana, que fue a recibir el premio con nosotros en el Premio Europeo de Promoción de la Salud en Viena, y solamente porque consideraban que formaban parte del equipo. Así que nuestra invitación es que animaros para participar. Y realmente, bueno, pues la televisión francesa también está pendiente del tema. Y es curioso, hay más expectativa a nivel europeo casi que a nivel de España. Y esto es lo que yo creo que siempre tenemos que agradecer a los medios de comunicación, su participación y su compromiso también para desarrollar estos proyectos. Ahí estamos, cogemos ese testigo y estaremos atentos. Y dando toda cobertura con respecto a este gran proyecto de trascendencia internacional. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, muy amables. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales, o en el canal, en la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche. Gracias.